La gente desde la Guardia Civil de Segorbe han imputado a un joven como supuesto autor de un delito contra la flora, la fauna y los animales domésticos, tras localizar a su perro en estado de desnutrición y con un cuadro patológico crítico que incluía alopecia producida por Sarna. Según ha informado el Instituto Armado, en un comunicado, la actuación se inició el 25 de julio, cuando se tuvo conocimiento, a través de una asociación protectora de animales, que se habían encontrado un perro de unos dos años vagando por las calles de Segorbe, en un lamentable estado de salud. El CAM presentaba desnutrición severa con un cuadro patológico muy crítico, caquexia severa, shock, alopecia producida por Sarna, leishmanía muy superior, ritexia, entre otras dolencias. Por ello, agentes del Servicio y Protección de la Naturaleza del Seprona de Segorbe iniciaron una investigación para averiguar y localizar al titular del animal, que dio como resultado la identificación del propietario que tuvo durante cuatro meses al perro en ese estado sin aplicarle ningún tratamiento a pesar de su empeoramiento progresivo. Además, en los últimos días estaba sin comida, por lo que hubiera podido llegar incluso a la muerte si no se hubiese recogido, según el informe veterinario. Por este motivo, se procedió a la imputación de un hombre de 29 años sin nacionalidad española como supuesto autor de un delito contra la flora, la fauna y animales domésticos. Las diligencias instruidas han sido entregadas en el decanato de los juzgados de instrucción número 1 de Segorbe.